Nos habían hablado de lo malo que es el exceso de peso para la salud, pero los últimos estudios sorprenden. En dos de cada diez muertes por cáncer, la obesidad tiene una relación directa. No hemos logrado todavía convencer a la sociedad o transmitir a la sociedad que la obesidad causa cáncer. De cáncer, hombre de accidente cardiovascular, sí, pero de cáncer, la obesidad. Dicen los expertos que la obesidad es una enfermedad crónica, casi una epidemia en países desarrollados. Dicen que es el tabaco del futuro, por el número de muertes que provocará este siglo. Las estadísticas son concretas. En los cánceres más comunes, como mama, próstata o útero, el tratamiento tiene hasta cinco veces más posibilidades de fracasar si hay sobrepeso. Aquellos pacientes que ya tienen cáncer y son obesos, por ejemplo, tienen peor tolerancia a los tratamientos oncológicos. La obesidad es ya la segunda causa evitable de cáncer después del tabaco. El peligro está aquí, en los más pequeños. La tendencia es que España, si sigue así, alcance en pocos años niveles de obesidad similares a los de Estados Unidos.